Y ya está el pollo, que sofreímos, que quedó muy rico. Aquí están los dulces, que ya los hicimos, las milongas. Miren, uy, qué rico. Y ahora les voy a poner, no me digan que estos se me quemaron, míralo con los dulces, no me digan nada. Yo no fui, se me quemaron, se me olvidó. Estos los voy a abrir por el centro y los voy a echar ahorita. Vale. Bueno, ahorita lo voy a cortar. Y les voy a poner que dejé de la torta de ayer y la fresa con crema, de crema chantilly. A ver qué tal queda. ¡Eso! Si no me dicen que esto está de loco, no está. Ya. Para ver. Espérate. Para ver, para ver. ¿Qué tal, qué tal, qué rico? Bueno, se los dejo para que compartan, para que me digan yo quiero. Como me dijo un señor otra vez, yo no quiero, me enseñó la lengua. Dale, pues ya. El negrito.